AWOL, plataforma web líder en la creación, publicación y distribución de experiencias de realidad aumentada y realidad virtual para la web. Si deseas usar AWOL, puedes hacerlo desde Niantic Studio, su nueva web game engine, o desde Cloud Editor, su potente editor de código. Con Niantic Studio tienes acceso a un poderoso editor que te permite crear, editar y previsualizar escenas inmersivas al estilo de Unity o Unreal, pero directamente desde la web. En cambio, con Cloud Editor tienes acceso a un robusto IDE diseñado exclusivamente para trabajar con código, compatible con A-Frame, Trade.js y Play Canvas. Además, ambas herramientas soportan colaboración y control de versiones. En ambos casos, contarás con decenas de plantillas para empezar y acelerar tu proceso creativo. Con AWOL tienes acceso a las funcionalidades más avanzadas, las cuales te permiten Tracking espacial, posicionar contenidos sin necesidad de marcadores, efectos faciales, anclar objetos como gafas o joyería en puntos específicos del rostro, Lightship VPS, posicionar y mostrar contenido en cualquier ubicación del planeta, reconocimiento de imágenes, usar imágenes planas o curvas para mostrar contenido en realidad aumentada, efectos en el cielo, identificar el cielo y colocar contenido sobre él, inteligencia artificial, compatibilidad con IA generativa de OpenAI e incluso Gaussian Splats. En este momento, Niantic Studio está en fase beta y solo soporta tracking espacial y efectos faciales, pero en un par de meses se espera que todas estas funcionalidades estén disponibles. En cuanto al precio, pon mucha atención, AWOL ofrece dos suscripciones, BASIC, totalmente gratuita, dándote acceso a Niantic Studio sin ningún costo, y PRO, por $99 dólares al mes, dándote acceso completo a todas sus funcionalidades. Con estas dos licencias, puedes publicar prototipos, proyectos personales o cualquier idea que tengas. Sin embargo, para publicar un proyecto comercial, como por ejemplo, una experiencia para el lanzamiento de un producto, debes pagar una licencia comercial, y el costo depende del tiempo que la experiencia esté activa. El precio de esta licencia en dólares es mensual $700, trimestral $2,000, semestral $3,800 y anual $7,000. Además, ten en cuenta que estas licencias se pagan por proyecto. Para crear nuestra primera experiencia con AWOL, crearemos un nuevo proyecto. Usaremos Studio, creamos, seleccionamos la plantilla WorldFX. Esta plantilla nos permite hacer que crezcan cactus al tocar el suelo. Vamos a clonarla, y voilà, este es Studio, la nueva web game engine de Niantic. Aquí tenemos la jerarquía, los assets, la vista 3D, el modo play y el simulador, y el inspector. Ahora, si seleccionamos la entidad Ground, en el inspector podemos ver un componente, Tab Place, que es un script que se encuentra en los assets. Este script es el encargado de hacer crecer el cactus al tocar la pantalla. Modificaremos la plantilla, vamos a cambiar este cactus, cargamos otro modelo en formato GLB, eliminamos el cactus, arrastramos el nuevo modelo, y en la jerarquía, de nuevo seleccionamos Ground, y en el inspector, en el script Tab Place, lo referenciamos. Y además, cambiamos algunos parámetros de la escala, y agregamos una sombra. Para guardar, construimos, vamos a probar, clic en Play, y voilà, funciona perfectamente. ¡Y listo! Podemos publicar el proyecto. Si quieres un tutorial completo de AWOL, déjalo en los comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!